Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo. El día de hoy vamos a estar platicando con Omar Tapia, quien es director técnico de la categoría Sub-20 de Santos Laguna. Él tiene el ADN guerrero tatuadísimo porque además de pasar por las filas santistas como jugador, ha tenido un completo y exitoso trayecto como entrenador en las fuerzas básicas y bueno, pues es el principal responsable de surtir de canteranos al primer equipo. ¿Cómo estás Omar? Te doy la bienvenida. Muchas gracias Dani, muy bien, muy bien Dani. Aquí vamos a compartir un ratito de mis experiencias. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero que empieces a platicarme cómo es esto de que tuviste una etapa como jugador con los guerreros. Así es, ya hace tiempo ingreso aquí al club a la edad de 14 años. Después paso a la tercera división y después a la segunda división. Fue una etapa muy bonita donde no teníamos lo que hoy tenemos. No teníamos campos para entrenar, vestidores, casa club, comedor y la verdad que todo eso me ha hecho valorar muchísimo lo que hoy cuenta el club con toda esta infraestructura, pero fue una etapa muy bonita donde tuve grandes profesores que me dejaron grandes enseñanzas como el profe Julio Mendoza y el profe Carlos Ortiz. ¿Y qué pasó? ¿Cómo decides dejar de intentar lograr este sueño como jugador para lograr ahora este otro sueño que vas súper bien encaminado como entrenador? Creo que estaba ahí entrenando ya en la segunda y con el primer equipo y veía pocas posibilidades de poder debutar y me empiezo a interesar desde antes por ser entrenador y como que ahí van haciendo esta inquietud de ser entrenador y me meto a este mundo apasionante de otra parte. Y te preparaste como, bueno, sé que eres una persona muy preparada, ahorita más adelante vamos a platicar de otros cursos que has tomado, pero ¿cuál fue el primero que tomaste y cómo es para llegar a ser entrenador? Creo que como te comentaba ahorita, desde que ya era jugador y que veía que a lo mejor no podía llegar a ser jugador de primera división, ya me encantaba mucho las estrategias, los sistemas, las estructuras de juego, dibujaba mis propias charlas y las compartí con mis compañeros más cercanos y me decían qué entrenador me las había pasado y les decía que eran mías. Me decían, estás loco, si estás jugando, estás pensando en ser entrenador. Creo que ya lo traía ahí, esa inquietud que me gustaba mucho toda esta parte del entrenador de cómo armar tus equipos y es así como sigo, me meto a algunos cursos, después me invitan aquí a Santos a trabajar como entrenador y de ahí empiezo a hacer la carrera de entrenador en el Endic y bueno, también es una muy buena experiencia y de esta forma inicio mi carrera profesional como entrenador. ¿Y cuál fue tu primera experiencia ya como técnico santista? ¿Qué categoría fue? ¿Cómo estaba armado el equipo? ¿Y cómo viviste esta experiencia? Bueno, como te digo, he tenido una larga carrera aquí en el club como entrenador y empecé con la categoría sub 8 en la Deportiva de Torreón y nos preparamos durante 3, 4 meses para ir a un nacional a Lázaro Cárdenas, Michoacán con los niños chiquititos y fue una experiencia muy bonita donde me dejó grandes enseñanzas a mí, a mis jugadores y es algo completamente muy diferente a lo que vivo en el alto rendimiento pero imagínate, era mi primer torneo con toda la alegría y emoción que iba y fue una experiencia muy bonita, hicimos 23 horas de viaje ese día pero lo vivimos con mucha alegría, entonces fue algo muy bonito. ¿Y cómo inicia este proceso ya en tu carrera como entrenador de fuerzas básicas del club? ¿Cómo es este proceso y qué logros has tenido durante todo este lapso? Como te comentaba, inicié con la categoría sub 8 y así sub 9, después sub 10, sub 11, sub 12 hasta la sub 20 realmente ha sido un proceso muy enriquecedor en mi carrera como entrenador pasando por todas las categorías y los primeros logros importantes que se empiezan a dar junto con mis cuerpos técnicos que he tenido fue en el 2010 el primer torneo que organiza la Liga MX de sub 15 en México llegando a la final la jugamos contra Atlas en la cual nos vamos a una serie de penales y en muerte súbita nos toca perder pero hoy empezamos a tomar también protagonismo importante en esta Liga MX y después me toca en el 2016 llegar nuevamente a la final en el mismo año con dos categorías diferentes llego a dos finales de sub 15, una contra Pachuca jugando muy bien y desafortunadamente nos toca perder 2-1 pero en ese mismo año con otra categoría llegamos a la final contra Atlas nuevamente aquí en el Estadio Corona quedamos empatados 0-0 creo que el primer tiempo fue bueno no como quisiéramos, el segundo tiempo fue muy buen segundo tiempo y no la pudimos meter y nos vamos a los penales otra vez contra el mismo rival y también nos toca ir a muerte súbita y bueno, nos toca otra vez perder y después el siguiente año en el 2017 me toca dirigir la sub 17 y realizamos un extraordinario torneo donde recogemos los frutos de esas dos finales con estas dos categorías que se juntan donde fuimos la mejor ofensiva la segunda mejor defensiva fuimos el mejor equipo de visitante el mejor equipo de local y sobre todo fuimos el equipo invicto durante todo el torneo ya en la parte de la liguilla nos toca perder solo un partido de 24 partidos que disputamos nos toca perder solo un partido en la liguilla contra Chivas realmente fue un torneo extraordinario que cerramos con el campeonato Unceú contra Pumas de visita si me voy a cargarle sabor a este campeonato que deseábamos tanto los jugadores y yo también nos toca irnos a penales y fue una muerte súbita de demasiada tensión donde nos vamos a nueve penales y donde nuestro portero Polo Guinez figura y todos los muchachos bueno, coronamos este gran torneo que se hizo después me toca ir a Barcelona regreso el segundo torneo llegamos a la semifinal y concluimos un excelente torneo y ahora en diciembre en la apertura 19 igual regresamos un excelente torneo con esta categoría que había sido bicampeona en sub-17 y que tiene dos finales también en sub-15 coronamos con el campeonato contra Tijuana en nuestro estadio y una gran alegría y emoción en este proceso de ir caminando con los jugadores Bien lo mencionas es un proceso que vas caminando con los jugadores y ya llevas muchísimo tiempo has pasado por todas las categorías me imagino que bueno pues ya hay muchos jugadores que te tocaron que conoces a la perfección que ya están jugando en la primera división ya sea con los guerreros en Club Santos o en otros equipos ¿quiénes son? Así es me voy a recordar que tuve a Escobosa en sus inicios a Bella a Julio González después ya tuvimos ahí a Mario Cárdenas a Sergio Ceballos a Ulises Rivas a Carlos Acevedo a Ronaldo Cisneros a Eduardo Sánchez a Uriel Antuna a Jesús Angulo a Gerardo Arteaga a Eduardo Aguirre a Adrián Lozano recientemente a Edgar Gámez a Jordan Carrillo a Diego Medina a Héctor Olín Polito y también bueno recientemente a Santiago Muñoz que también ya está ahí en el primer equipo y verlos crecer bueno es algo muy bonito ir con ellos y tener a estos a estos jugadores debutar bueno imagínate la alegría Me imagino ¿no? que has de sentir un gran orgullo verlos ya consolidados muchos de ellos en selección mexicana ¿no? va a ser un gran orgullo para ti y supongo que tú buscas transmitirles algo ¿qué es lo que quieres transmitirles a estos muchachos en el proceso de formación en el que tú fuiste parte? Así es creo que la mayor satisfacción de uno como bien dices es una alegría inmensa cuando los ves ya debutar en primera división y que se están consolidando en nuestro club o en otros clubes o en selección nacional pero creo que en el transcurso de este proceso acompañarlos día a día con alegrías con tristezas a veces llorando problemas personales pero el ir día a día acompañándolos y sobre todo dejarles creo que lo más importante una huella como yo digo de espíritu inquebrantable porque no nomás en el fútbol ni en la vida te vas a topar con dificultades muy importantes y creo que a base de esto vas a poder salir adelante en la vida con cualquier problema que tengas ¿Qué te hace sentir trabajar en una institución en la que para Santos es muy importante la proyección de sus jugadores? ¿Qué te hace sentir todo esto? Pues primeramente muy privilegiado porque algo que de la filosofía que tenemos muy claro es que formamos personas antes que jugadores porque estamos convencidos que de esta manera van a llegar al primer equipo mejor preparados y es un privilegio pertenecer a este club donde esta filosofía la manifestamos todos los que trabajamos aquí y sobre todo con los canteranos en este proceso de desarrollo Nos estabas platicando que tuviste una pausa te fuiste a Barcelona a estudiar a hacer un máster platícanos de esta experiencia cómo te fue por allá qué estuviste aprendiendo Así es una experiencia creo que de las mejores de mi vida el ir a a Barcelona a seguirme preparando como entrenador sobre todo bueno en la parte futbolística aprender nuevas estrategias de alto rendimiento de la elite de la mejor liga del mundo para mí que es la española el estar viendo al Barcelona de Messi competir cada semana entre semana la Champions y y estar aprendiendo de ese fútbol y de los mejores creo que es una experiencia muy bonita que tuve en la escuela MVP y también no nada más en lo futbolístico sino también en la parte personal de crecimiento de vivir en otra cultura donde el fútbol también es mucha pasión y y en la elite que está entonces en el día a día ver tanto fútbol de alto rendimiento creo que me dejó una gran enseñanza y sobre todo una gran amplitud de conocimiento en todos los sentidos entonces creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los aspectos y que bueno trato de volcarla día a día acá en nuestro club y bueno pues la actividad futbolística ya está muy cerca de regresar ¿cuáles son los objetivos de Omar Tapia en este regreso? pues creo que principalmente adaptarnos a las nuevas formas de entrenar sobre todo las primeras semanas con todos los cuidados que nos rijan la parte de la salud y después conforme esto se vaya volviendo normal los entrenamientos creo que volveremos a entrenar con esta pasión que 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 doy donde trato de buscar desarrollar lo mejor posible a cada jugador para potencializarlo y que llegue a primera división lo mejor preparado y buscaremos bueno y antes que eso bueno seguirme seguir mejorando como entrenador en todos los aspectos seguirme preparando día a día y buscaremos como siempre ser protagonistas en el fútbol mexicano y buscaremos el campeonato con todos nuestros deseos ser los nuevos campeones después de la pandemia ¿qué es lo que más disfrutas en esta parte de ser formador santista? pues creo que en el día a día en el día a día el estar cerca de los jugadores que que los acompañas a buscar cumplir su sueño y como te digo sobre todo la parte personal donde en la niñez adolescencia tenemos muchas dificultades y carecemos de muchas cosas entonces lo importante es fortalecer estos valores y acompañarlos creo que en el día a día está la clave de disfrutar lo que hacemos y yo lo disfruto muchísimo con una gran pasión son mi familia yo siempre les digo que se hacen me crecen los hijos porque en el día a día compartimos tantas horas tantos viajes y y muchas cosas como dolores tristezas alegría victorias empates triunfos lesiones entonces estar ahí con ellos es algo muy bonito y donde también uno aprende de ellos porque la verdad te topas con extraordinarios seres humanos que cuando también uno cae como ser humano es bonito saber que tienes una familia también ahí que siempre también está para ti entonces creo que los disfruto bastante bien lo dices eres una pieza importante en la formación de estos seres humanos cuáles son los principales consejos o puntos que les dices a los chicos que no pueden fallarle principalmente digo en la parte del ser humano creo que la parte futbolística les da herramientas para que lleguen mejor preparados en cuestión del fútbol pero en la cuestión como personas algo que siempre les digo que en la vida hay que ser buenos seres humanos que en la vida hay que ser buenos seres humanos y sobre todo que tengan una gran fortaleza mental porque sin el fútbol para llegar a cumplir el sueño donde compites con tantos jugadores en la vida es más es más bonita o más apasionada o más dura como la queramos ver entonces que tengan un espíritu inquebrantable porque a base de eso hay que levantarse todas las veces que te caes hay que levantarse hay que levantarse y si podemos ayudar también al prójimo nos deja una gran satisfacción en mi corazón y creo que de eso se trata la vida de andar en el camino buscando tus sueños pues sobre todo siendo buena persona y como dice nuestro lema ganar sirviendo nos va a ayudar a ser mejores a todos pues muchísimas gracias Omar mucho éxito en la próxima temporada el próximo torneo y pues aquí seguimos muy pendiente de todo tu trabajo gracias Dani un saludo para todos y un placer estos minutos haber estado con ustedes muchas gracias por acompañarnos esto fue Guerreros a Fondo y nos vemos en la próxima un saludo para todos un saludo para todos y nos vemos un saludo para todos y nos vemos un saludo para todos